¡Buenas! ¡Video nuevo! ¡Video nuevo! ¡Buenas, buenas, Fascalitos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Saben que me pone súper contenta poder grabarles un video cada semana, Paskis. Hoy les traigo un video que seguramente les va a servir un montón porque estuve haciendo encuestas, publiqué en YouTube a ver si realmente querían que hable de este tema o de otra cosa. ¿Saben de qué vamos a charlar el día de hoy, Paskis? Les voy a decir la manera más efectiva para blanquear tus codos y rodillas. Así es, Paskis, pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like, activen campanitas, notifiquen todo. Paskis, ¿saben que cada vez estamos creciendo más rápido? ¿Se acuerdan que hace un par de semanas solamente les dije que habíamos llegado al millón? Ya somos un millón diez mil, Paskalitos. Les agradezco un montón porque realmente me pone muy contenta que la comunidad crezca. Ustedes me dejan comentarios sobre Dani, me sirven un montón tus videos. Gracias, aprendí muchísimo y saben que es lo que más me gusta y lo que más quiero, que mis videos realmente les sirva porque sé que muchas veces no pueden consultar con un derma o tienen dudas. Así que me pone realmente feliz y se los agradezco un montón. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram. Así que bueno, les dije que les iba a traer como blanquear de manera efectiva los codos y las rodillas, pero esta información también les va a servir para el área de los nudillos, el cuello, las axilas y la región inguinal. Así que es un video muy completo, anoten todo. Primero que nada, quiero decirte que tenés que prestar atención a algunas cosas de por qué puede ser que tengas pigmentación en estas áreas. Hay algunos trastornos que se asocian a la intolerancia a la glucosa, insulino resistencia o inclusive la diabetes que pueden favorecer a la pigmentación en estas áreas. Así que antes de comenzar con el proceso, te sugiero que consultes con algún derma, médico clínico o con algún especialista que te haga simplemente un examen de sangre para ver que esté todo en regla. Porque si vos tenés alteraciones hormonales y no lo tratás, la pigmentación probablemente vaya a volver. Lo otro es que también te va a costar mucho más tratar la pigmentación si vos no tenés resuelto este problema. A veces me preguntan, Dani, yo tengo el diagnóstico de insulino resistencia, entonces no me puedo hacer despigmentación. Sí, claro que podés. El tema puntual es que trates también tu insulino resistencia para poder tener buenos resultados, porque si no le das tratamiento, la pigmentación probablemente no mejore. Otra cosa que quiero que sepan es que también muchas veces en pacientes con ovario poliquísticos o hiperandrogenismo pueden presentar pigmentación en esta zona, así que es muy importante que se estudien. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta de por qué tienen pigmentación en estas áreas es que la piel muchas veces está muy seca. Les dejé un video completo sobre 10 hábitos saludables que van a cambiar tu piel y en ese video hablé fundamentalmente de los jabones que utilizan y de la temperatura del agua, porque yo sepa que por las consultas virtuales que hacemos que ustedes me dicen que el agua que utilizan es casi agua volcánica o lava, así que es súper caliente y eso saben que deshidrata muchísimo la piel. Es muy importante que utilicen agua más bien tibia o fresca para que la piel no se irrite y se reseque, porque muchas veces la piel seca también está más oscurecida. El jabón que deben utilizar son de preferencia jabones de tipo SINDED, aquellos que tienen detergentes sintéticos porque secan mucho menos. Recuerden que los baños deben ser cortos, con este tipo de jabones, con agua tibia y cuando terminan el baño apliquen crema humectante. ¿Qué crema humectante me tengo que poner, Dani? Bueno, generalmente las que recomiendo son aquellas que dicen BAM o que son cremas que vienen en pote porque son mucho más pesadas, contienen muchas más cerámidas y la hidratación es mayor. Sepan que las cremas también pueden venir en lo que se llaman emulsiones, que son muy ligeras y esas en general la hidratación es un poco menor. Así que recomiendo que la crema sea bastante humectante. No se olviden de aplicarlas después de cada baño, ¿sí? O idealmente todos los días, por si no se bañan siempre. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta de por qué ese área puede estar pigmentada tiene que ver con el color de la piel. Aquellos pacientes que tienen un fototipo 3 o más alto, son esos pacientes que fácilmente se broncean pero nunca se queman, tienen esas zonas un poquito más pigmentadas. En esas regiones hay un excedente de piel normal y fisiológico y que es necesario para que vos puedas flexionar el codo y la rodilla. Este excedente de piel, si tu fototipo es un poco más claro, va a ser que normalmente se vea un poquito más oscurecida y es normal. Muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero yo siempre tuve la piel así, este excedente, digamos, y cuando era más chica mi piel o más chico, mi piel no era tan oscura. ¿Qué fue lo que pasó? Pueden haber muchos factores. Entre ellos es que muchas veces no se cuidan del sol, así que es muy importante aplicar protector solar más que nada en meses de veranos. Y si tu piel va a estar expuesta al sol, si vas a utilizar ropa corta, ponete siempre protector solar en el cuerpo. Y lo otro es que el cuerpo, a lo largo del tiempo, va sufriendo cambios y variaciones asociados, por ejemplo, a cambios hormonales, la pubertad, el embarazo, cambios fisiológicos que van a hacer que esas zonas se puedan pigmentar un poco más. Ahora que ya sabemos todas las causas de por qué puedo tener pigmentación en esas zonas, vamos a empezar a hablar de los despigmentantes. Sepan que los despigmentantes pueden ser sin ácidos o con ellos. Los que no contienen ácidos, por ejemplo, tenemos el antipigment de eucerin, sí, que pueden utilizar el que dice manos, y el pigment bio de bioderma, que pueden utilizar el que dice áreas sensibles. El que dice manos, ¿me lo puedo aplicar en cualquier parte del cuerpo? Sí, la única diferencia es que si lo vas a utilizar, por decirte, en la cara, la textura es un poco más viscosa. Por eso es que hay distintos tipos, rostro, protector, serum, pero en realidad podrías utilizarlo en cualquier parte del cuerpo, porque toda la línea antipigment de eucerin tiene la misma concentración de tiamidol, así que sería lo mismo. Lo que sí te recomiendo es que por lo menos ambos productos, el de bioderma como el de eucerin, lo utilices entre dos a tres veces en el día para que el efecto despigmentante sea mayor. Tengan en cuenta que estos productos son muy seguros de utilizar y que inclusive son aptos para embarazadas. Pueden usarlos en verano, en invierno, otoño, día, noche, no hay problema. Aclaración, si estás embarazada, obviamente, hace tu consulta. No estoy diciendo que sea necesario despigmentar, porque el embarazo es una situación particular del cuerpo en donde en algunas mujeres hay pigmentación. No todas las mujeres embarazadas se van a pigmentar, hay algunas que sí y otras que no, pero si estás embarazada, espera pasar este proceso porque muchas veces la pigmentación regresiona posterior a finalizar el embarazo, así que no te desesperes, transita este proceso que es muy hermoso y cuando finalizas, ves cómo queda la piel. Hablando ahora sí de los ácidos, les recomiendo que comiencen con aquellos que son de menor potencia, entre estos tenemos el ácido glicólico, como por ejemplo el tónico de The Ordinary, el ácido mandélico, en Argentina hay uno que es de Cepage, que es un serum, o el ácido acelaico. Hay algunos países en donde el ácido acelaico se comercializa de manera libre, en Argentina esto no es así, no son de venta libre, sino que ustedes deben pedirle una receta a su dermatólogo, ir a la farmacia, aquellas farmacias que hacen fórmulas magistrales o preparados para que les preparen esta crema de ácido acelaico. Les recomiendo empezar con estos ácidos porque también son muy seguros, porque son muy suaves y en general las concentraciones son bastante bajas para ser utilizadas en casa. Obviamente siempre tienen que tener supervisión del derma, es mucho menos probable que se irriten si el ácido que utilizan es una concentración más baja. Recuerden que el ácido siempre deben aplicarlo de noche, así que lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que de día utilicen alguna crema que no contiene ácidos dos o tres veces y a la noche apliquen el ácido. Siempre es bueno empezar noche de por medio o pocos días y después ir aumentando la frecuencia de aplicación. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en que vos veas que la mejoría ya no es buena, hasta que vos veas que esa zona no está avanzando con la despigmentación, ahí ya sería ideal que vos sumes otro ácido, un poco más potente. Los ácidos más potentes son los más efectivos para despigmentar, pero no recomiendo comenzar con ellos porque el riesgo de pigmentación o pigmentación posinflamatoria, irritación y quemaduras es mayor. Por eso es que yo siempre les digo, comiencen con un ácido de baja potencia o una crema que no contengan ácidos y después van aumentando gradualmente la potencia de los ácidos siguientes. Sí me ha pasado con pacientes que hicieron mezclas de ácidos de día, de noche y después terminaron quemándose, así que siempre de a poquito. El siguiente ácido que pueden utilizar es por ejemplo el Adapalene, que pertenece al grupo de retinoides. Si todavía no saben nada de retinoides, no se pierdan el video de cómo utilizar retinol como un profesional, ahí les expliqué un montonazo de cosas, pero para iniciar pueden empezar por Adapalene al 0,1%, que en la mayoría de los países es de venta libre. Aplíquenlo siempre de noche, luego siempre deben aplicar crema humectante y de día podrían utilizar las cremas que les mencioné antes. Cuando ustedes ya no vean más despigmentación, pueden continuar con retinol al 0,1%, al 0,3% o inclusive el 1%. Aplíquenlo pocas veces a la semana, siempre vayan viendo la tolerancia de la piel de a poquito. Es mejor ir lento, pero seguro que ir rápido y tener quemaduras. Otro ácido que yo recomiendo muchísimo y que tiene excelentes resultados es el Peeling Solution de The Ordinary, que es ácido mandélico y glicólico. Es alfa hidroxiácidos al 30%. Eso lo que va a hacer es un peeling domiciliario. No recomiendo utilizarlo todas las noches, sino en general lo indico cada 15 días. ¿Y cómo les digo que lo utilicen? Bueno, si por ejemplo, ustedes venían utilizando la crema sin ácidos de día y a la noche ya están por el retinol, les digo que dos días antes y dos días después de hacer el Peeling Solution, no apliquen el retinol para disminuir la probabilidad de irritación de la piel. Lo otro que también les recomiendo es que el Peeling Solution lo vayan utilizando de manera gradual. Esto quiere decir, la primera vez que vos te lo pones, déjalo 3 minutos y lo enjuagás. Los siguientes 15 días que lo vas a utilizar, déjalo 5 minutos. Y así sucesivamente vas agregando día 7, día 10, día poquito, minutos, ¿sí? Para que tu piel tolere mejor y lo puedas continuar utilizando. Lo de dos días antes o dos días después es subjetivo según la potencia del ácido que utilicen las noches previas, ¿sí? Y tengan en cuenta algunas cosas. Que si tu piel se irrita, está enrojecida o tenés descamación visible, es mejor que suspendas todos los ácidos, solamente hidrates para darle tiempo a que tu piel se recupere. Ten en cuenta que lo que vas a estar haciendo en definitiva con todos estos productos es un peeling domiciliario. Si vos no le das tiempo a la piel a recuperarse, tu piel se va a irritar. Así que es importante que mantengas los días previos sin aplicación y los días posteriores también. Ahora, si siento que la piel me pica, ¿es necesario suspender? No siempre. La piel muchas veces pica porque está seca. Así que si te está sucediendo esto, lo que te recomiendo es que aumentes la hidratación de la piel para poder tolerar mejor el ácido. ¿Hasta acá vamos bien? Bastante información, ¿no? Algunas cosas para finalizar. Les quiero decir, si vos vas a despigmentar el área de las axilas, el orden sería, me baño, me aplico el ácido, me pongo también crema humectante, espero media hora para recién ahí aplicarme el desodorante, ¿está bien? En todas las áreas donde vayan a despigmentar, apliquen cremas porque eso ayuda muchísimo al proceso de reparación y va a hacer que la piel tolere mucho más el ácido y puedas avanzar más que si no hidratas nada, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que si te empieza a picar la axila, te rascas, te vas a lastimar y eso va a reparar de manera tórpida la piel y no va a haber una buena despigmentación. El desodorante, idealmente lo recomiendo que sea a rolón, aquellos que son a bolillas, ¿sí? Porque los que vienen en spray pueden ser mucho más irritantes y que sean desodorantes que digan para pieles sensibles, hidratantes, ¿sí? Cosa de que tu piel también tenga un extra de humectación. Otra cosa también a tener en cuenta tanto para axilas como para la región inguinal y las rodillas es el tema del rasurado, del rastrillo, ¿sí? Recuerden que no es buena idea utilizar métodos depilatorios como la cera porque eso puede empeorar la irritación y obviamente se traduce en más machas. Pueden utilizar rastrillos, ¿sí? Pero no deben utilizarlo todos los días muy seguidos porque si no, también la piel se podría irritar. Si estás haciendo un proceso de despigmentación, lo ideal sería hacer depilación láser. Si no podés pagarlo porque es muy caro, te recomiendo que te rasures, pero como máximo una vez a la semana. Si lo podés dejar más tiempo, mejor porque cada vez que rasuras, la piel se puede irritar y eso también puede empeorar la pigmentación, ¿sí? En el área de la ingle, ¿sí? La entrepierna, lo que tenés que tener en cuenta es siempre utilizar ropa interior que sea de algodón porque la lycra puede ser irritante. Si tenés foliculitis, si tenés pelitos encarnados, eso también empeora la pigmentación, por eso les recomendaba que no se rasuren demasiado seguido. Y si es en la zona de las rodillas, ten en cuenta que no podés utilizar ni esponjas vegetales ni esos guantes exfoliantes. Exfoliantes químicos como los que les vengo mencionando recién el ácido glicólico, el mandélico, el retinol, pero no exfoliantes mecánicos como estas esponjas porque la exfoliación es un poco más tórpida y de nuevo, también se puede pigmentar peor el área. Tienen que ser lo más cuidadosos posibles en este proceso porque ten en cuenta que si tu piel ya se pigmentó, muy probablemente vos tengas facilidad a más manchas. Así que es fundamental que vayas de a poco y que tengas mucho cuidado. Así que bueno, espero haber sido muy clara en esto. Tengan paciencia, háganlo de a poco. Me ha pasado con pacientes que yo misma supervisaba que han tenido quemaduras. No con esto les quiero decir que tengan que tener miedo. La quemadura fundamentalmente se había hecho porque hicieron mezclas que yo no había recomendado y que no les había dicho que hagan y también porque muchas veces no hacen los controles. Si se mandan ustedes a hacer mezclas de día, de noche, tengan cuidado cuando ya están combinando ácidos, cuando ya están usando retinol y si quieren sumar el Peeling Solution porque ahí es cuando tienen que tener mucho cuidado y obviamente la supervisión. ¿Está bien? Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. ¡Gracias!